El alcalde Ricardo de la Rosa Trejo entregó aparatos funcionales a personas discapacitadas del municipio. Reunidas en el Auditorio Municipal de Trancoso, las personas con limitaciones físicas recibieron pañales, sillas de ruedas, bastones y aparatos auditivos, gracias a las gestiones realizadas por la actual administración. Acompañado por la Presidenta Honorífica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Gloria Estela Rosales Díaz, Ricardo de la Rosa dijo que en su gobierno el trato a los ciudadanos es parejo para todos, ya que no se discrimina a nadie. El alcalde de Trancoso invitó a los abuelitos a visitar la Casa de la Tercera Edad, que será inaugurada durante esta semana. De la Rosa Trejo mencionó que el albergue contará con servicios médicos, talleres y actividades de recreación y esparcimiento a favor de los adultos mayores. Informó que en el evento de apertura se contará con la atención oftalmológica y se otorgarán 2.000 lentes a personas que lo requieran, por una cantidad simbólica. Al evento también acudieron Antonio Rocha, enlace de la Subsecretaría de Inclusión de las Personas con Discapacidad en Trancoso y Rubén Rodríguez Campuzano, representante de la dependencia estatal. Denuncia ciudadana.